Hola, soy el doctor Carlos Sánchez, nací en el Cusco, en Perú, hace 80 años, y bueno, he vivido casi 70 años en Estados Unidos, he estudiado medicina todo acá, y con el tiempo empecé a preguntarme quién soy yo y por qué soy así, y más o menos tratando de ver quién era, ¿no? Después de 70 años, más o menos, como soy médico, hago las misiones al Perú, especialmente a los pueblos necesitados, y me puse a pensar por qué estamos en esta situación, éramos un imperio, y me empecé a leer historia, y como ustedes bien saben, yo estudié la primaria allá, y la secundaria también, y todo lo que nos enseña de la historia, de nuestra historia, la historia de los filmes, es todo los nombres, ¿no? Manco Capa, Quinti Roca, ya, los 12 nombres, es todo lo que, yo me acuerdo que me enseñaron la historia, y bueno, tejidos, y un poco de tropología, y cosas de piedras, y todas esas cosas, pero yo con el tiempo empecé a pensar quién soy yo, quién hicieron mis ancestros. Entonces, yo traté de escribir un libro diferente, después de leer a todos los escritores de los incas, yo quería escribir algo diferente, o sea, yo no quería escribir de Pejido, de Machu Picchu, de los pies, de Oman, lo que quería es saber quiénes éramos, y quién soy yo, quiénes somos. Entonces, lo que hice fue darle un bosquejo a cada, a los 12 incas, o sea, vine del presente al pasado, o sea, más o menos a 1250, cuando los incas empezaron, y entonces empiezo a encontrarme con cada uno de los incas, y hablar con ellos de persona a persona, o sea, no, o sea, de toda la historia, lo traté de ponerle en contexto al presente, y en realidad lo que hacía es más conversar con ellos y decirles nuestra situación que estamos ahora, y la situación que ellos estaban en ese tiempo, y es así que empiezo, el libro más o menos está dividido en dos partes, ¿no? Me encuentro con los incas, con los 12 incas o 13, después me encuentro con Francisco Pizarro, su viaje y todo, y después trato de unirlos a los 12 incas en Machu Picchu y ver cómo podemos resolver nuestros problemas actuales. Entonces, lo que hago es hablar con Banco Capa, que lo llamo el padre, es nuestro patriarca, es como decir, acá en Estados Unidos, Washington, Washington fue el padre de esta nación, Banco Capa es el padre de la nación incaica del Perú, ese es nuestro patriarca. Entonces, con todo respeto, con todo, él sería la persona quien me dirigiría a hablar con los demás y tratar de hacer un consenso de quiénes eran y quiénes somos. Entonces, espero que lo lea, ¿no? Hablo con Banco Capa y le doy ese sentido de patriarca, con mucho respeto, y le digo que me comente cómo es que el imperio se formó, y es cierto de los hermanos que salieron de la, bueno, del hermano y la hermana que salieron de la otiticarca. Hay varias anécdotas, ¿no? Pero yo trato de ponerlos en contexto. Pero lo principal de esto es que al final de mi conversación, ¿no?, le empiezo a decir lo que la situación que estamos, y él me dice, pues, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que les hemos dejado el imperio y ahora ustedes no tienen nada? Los incas ahora son indios, ¿cómo es posible y todo eso, no? Y bueno, tratamos de ver por qué y más o menos llegamos, con cada cual llegamos a la situación en que no estábamos unidos. Es siempre un problema en toda la nación, casi la unión, ¿no? Termino con él y él me presenta a su segundo hijo, que es Cinchirroca, por supuesto, Cinchirroca. Bueno, de Cinchirroca no se habla mucho, es otra persona, ¿no?, que yo más o menos por lo que leía, me asumía que era un muchacho o una persona que era una cuesta. Entonces, hablo con Cinchirroca y converso también, me habla de la situación de su padre, la situación que está pasando en ese tiempo y la misma cosa, le empiezo a decir lo que está pasando en el Perú, a los incas o a los indígenas y eso es en toda América, ¿no?, por supuesto. Y hay algo de alegorías de que él es un chasqui, es un corredor y todo eso. Entonces, después llego a Yoke Yufanqui y converso con él también y a él le llamo el chamán porque era medio brujo. Si ustedes leen la historia de cada cual, de varios, uno más o menos llega a ver quiénes son y es así que lo llamo el brujo. Tenemos a Maito Kappa, Maito Kappa, que es el constructor de puentes, él fue el primero que empezó a construir puentes, o sea que ya empiezan los incas a unirse y a hacer construcciones y así. Y cada vez le ando recordando cómo es que ustedes pudieron unirse, empezaron a hacer eso y cómo estamos nosotros en esta situación. Entonces, entro a Kappa Yufanqui, me llamo Quinto Inca, para suicidio por la unión. Bueno, Kappa Yufanqui mató a muchos de sus hermanos para llegar a ser Inca o presidente, como siempre pasa actualmente, ¿no? Y después entramos a Inca Roca, el sexto Inca, le llamo Helena de Troya porque ahí es donde viene una de las princesas y se empiezan a pelear y sale ya Huarhuaca, ya saben que lloró sangre. Y trato de ver por qué estaban entre hermanos peleándose y toda esta situación. Después entramos a Huarhuaca, ¿no? Es el octavo Inca, entro a Huarhuaca y entonces hablo de él y le doy un aspecto más o menos de teatro, ¿no? Ustedes han escuchado de Ray Lieres, que lo escribía en Inglaterra, y en realidad Huarhuaca tiene pues su hijo que es Pachacute. Y hay una pelea entre los dos, que no es nada raro entre príncipes y reyes, ¿no? Que eso está escrito en las novelas de Inglaterra, ¿no? Entonces, se empieza a ver las querellas que hay entre familias ahí. Y de tal modo que Huarhuaca pues en realidad odiaba a Pachacute, pero Pachacute es el que en realidad salvó al Cusco. Él fue el que tuvo la gran guerra con los chamas, ¿no? Con los chamas, ¿no? Entonces, Pachacute, por supuesto, se puede ser el noveno Inca, ¿no? El visionario, ¿no? Él fue el que vio qué iba a hacer. Hasta este momento, el imperio Inca más o menos era una... Se estaba evolviendo, ¿no? Pero él empezó a ver qué es lo que se iba a hacer y qué hizo él. Se dice que construyó Salpé Guamán, creó el tiempo, el calendario. O sea que se puede decir de trece incas, ¿no? Él fue el que formó el imperio. Después viene Tupoica y Franca es el hijo de él. A él lo llamo Alejandro el Grande de los Andes. Porque él empezó incluso a ir, quién sabe, hasta... Como con Kike fue hasta los lugares más alejados del mar. Y eso es una posibilidad de eso, ¿no? Luego tenemos a Huayna Capa, el indésimo Inca. A él le llamo el final de todos los poderosos. Con Huayna Capa ya empiezan los problemas. O sea que están llegando al final de todo un poderoso Inca. Ya los incas ya se empiezan a dar cuenta que... Digamos que no es una democracia. Están sometidos, no pueden hablar, no pueden decir nada. Hay un montón de querellas. Entonces ya estamos llegando más o menos al fin de un todopoderoso Inca. En el cual cuestionan al Inca. ¿Quién es usted? ¿Por qué nos manda tan guerramente, no? Y entramos a Huáscar. Y ahí digo, es el duodécimo Inca el que nos llevó a nuestra destrucción. A Tahualpa. El último Inca que no llegó a ser soberano. Y por fin llega Francisco Pizarro, el que terminó con el interior Inca. O sea, las 320 páginas primeras empiezan a hablar de eso. O sea, gradualmente estamos llegando al fin de los incas. Que entre familias hubo muchas discrepancias. Y es así que, por eso digo, el duodécimo Inca, o sea, el que nos llevó a la destrucción. Que era Huáscar y Atahualpa, el último Inca que no llegó a ser. Entonces, lo importante de esto es que no he hablado de Machu Picchu, no he hablado de piedras, no he hablado de ceviche, nada de eso. No he hablado como gente que hicieran ahorita. Como si me estuviera ahorita hablando con Capacupanqui y diciendo quién eres y quién soy yo. Eso, no he encontrado un libro donde la historia los describa como personas. Y por supuesto no hemos cambiado nada, es como lo mismo, ¿no? Somos lo que éramos. Así es que, para mí, me costó como 14 años escribir este libro y yo me ponía a pensar. Y tenía que ser, yo soy lo que eran ellos. Nosotros somos lo que eran ellos. O sea, cuando uno se empieza a pensar, no puede disociarse uno de decir, bueno, los Inca, así es como decir, allá, ¿no? Como todos los indígenas. Somos la corriente que viene desde esos tiempos, desde 1925 hasta este momento. Lo que ustedes jóvenes tienen que pensar es que somos lo que éramos o lo que éramos. Y eso es lo que trato de hacer en este libro. Así es que, entonces, hago un, termino con los Incas y me llego a encontrar con Francisco Pizarro. Y quiero que se sepa que todas estas cosas, yo viajo continuamente al Perú, he ido a todos los lugares donde los Incas han estado, incluso a la puna y todos los lugares, y con Francisco Pizarro, hice lo mismo. Francisco Pizarro incluso, que he encontrado, es una anécdota. Para entender mejor quién es quién, o quién es, o quién es, viajé a España, a Extremadura, a Trujillo, donde nació Francisco Pizarro, que es una ciudad un poco de Madrid, y empecé a caminar en las calles, y eran las mismas calles de allá del año 1000, del tiempo de Francisco Pizarro. Es una ciudad, así como el Cusco, antiguo, ¿no? Y, por casualidad, me encontré con uno de los descendientes de Francisco Pizarro. Y, porque esto ya estaba escrito, y, bueno, me veía medio peruano, y decía, ¿quién está haciendo por acá? Y les dije que, bueno, era el doctor Sánchez, está escribiendo un libro, y quería saber más de Francisco Pizarro, y había una señora, o si acá están los descendientes de Francisco Pizarro, nos lo pueden presentar. Y, efectivamente, vengase a la casa, nos vamos a juntar a las 8 de la noche para un café y conversar con, que se llama Los Barqueses de la Conquista, ese es lo que se llama, uno de los presentes descendientes de Francisco Pizarro. Y así nos sentamos a conversar de la historia, y más o menos yo quejándome, ¿no?, de lo que nos está pasando, de lo que nos hicieron. Y llegamos a una conversación, llega a las 12 de la noche, se está conversando. Llega a las 12 de la noche, y el señor este, y Turriague, que se llama, creo, ahora, me dice, bueno, el doctor Sánchez, ya es un poco tarde, lo voy a llevar a su hotel. Y imagínense, a las 12 de la noche, estamos caminando en las calles de Trujillo, empedradas, con arcos y todo, y estoy caminando con el descendiente de Francisco Pizarro, mejor de Hernando Pizarro, ¿no?, caminando las calles de esa antigua ciudad. O sea, me pongo a pensar, pues yo nací en el Cusco, mi padre, mi madre era, bueno, una señora indígena, hablaba quechua, y así escribí, y nací en el Cusco. Y en realidad, pues no era nadie, ¿no?, y me pongo a pensar, increíble, que di un círculo, ¿no?, de ser un, bueno, un niño indio del Cusco, vienes a la vuelta y llega a Madrid, a Trujillo, y estoy conversando con los descendientes de los incas. O sea, este libro tiene muchas anécdotas, porque conocí a bastante gente, ¿no?, que son históricas también. Entonces, hago mi viaje con Francisco Pizarro, desde Cádiz, empezamos, sigo toda la trayectoria de estos tres viajes. Y, bueno, él me trata, pues, yo me llamo Cóndor, pero él más me trata de, como siempre, trae a los españoles, a los indios, o a los peruanos, o a los indígenas, ¿no? Y llevamos una conversación en la cual, bueno, continuamente estamos más o menos una pelea, más o menos de palabras, ¿no? Y dándole a entender por qué, por qué él hizo lo que hizo en el Perú y todas esas cosas, ¿no? Es cuestión de que ustedes lo lean, pero la idea es a que en el viaje, tres viajes, hago los tres viajes con él. Y así es que hay mucha conversación ahí, cómo viene el Perú, cómo el Perú lo recibe, y también de dónde viene el nombre Perú. El Perú viene de un río que nace en el Ecuador, Virú, y ahí viene el nombre de Perú, y así, cosas de esas, ¿no? Entonces, después que hago una conversación con trece personajes, incluso con Almagro, Pizarro, ya, se acabó la historia, ¿no? Entonces, ahora me encuentro de nuevo con los trece incas, y le digo, bueno, ya hemos más o menos estudiado, es como si a usted le dijera que han estudiado la historia, ¿ahora qué? ¿Ahora qué van a hacer con todo lo que saben de la historia? Bueno, entonces, lo que, junto a los trece incas, le digo, bueno, hemos atravesado este tiempo, el pasado y el presente, ¿qué podemos hacer para solucionar los problemas que tenemos ahora? ¿Por qué estamos así? Éramos un imperio, y ahora somos nada, una decadencia tremenda, desde el punto de vista de los incas, de los indígenas. Entonces, ahí es el capítulo, ¿no? El capítulo trece, el consejo de los trece incas, ante la Corte Penal Internacional de la Haya. O sea, en este, con ellos, decimos, vamos a ir a Machu Picchu, agarramos una cámara y empezamos a discutir, y cada, cada, cada inca empieza a decir, esto pasó, esto no pasó, incluso se empieza a pelear entre ellos. Pero yo lo que estoy tratando de decir, mira, nosotros, el Perú le dio la papa, la papa al mundo. Si no hubiese sido por la papa que dimos al mundo, pues, en Europa hubiese casi desaparecido de hambruna. Es increíble, no sé si ustedes saben, que la papa se llevó, pues, a Europa, al bol de la bruna, mucha, mucha gente. Y la gente ahorita cree, cuando le dicen, ¿de dónde es la papa? Nadie sabe, creen que es de Estados Unidos, de Idaho, o creen que son de Ireland, Irlandia, Irlandia, por eso no es más papa. Pero ya leí, el único país que le da crédito a la papa, o sea, al producto perú, es Finlandia. Si ustedes van al mercado y dicen, ¿de dónde es la papa? Quiero Peruna. Peruna se llama la papa. Imagínense. El único país en todo el mundo que da crédito a la esta. Entonces ahí empezamos a hablar con los tres chicas que les llamaban, el caucho, le hemos dado la quinina, le hemos dado incluso parte de cirugía. O sea, que hemos dado tantos conocimientos al mundo, ¿no? Por ejemplo, la quinina para la malaria y todas esas cosas. Pero no tenemos, no nos dan ningún crédito por todas esas cosas. Nada de disculparme, español es medio mojoso. Pero entonces nos preguntamos, hemos hecho tanto por ellos, ¿y qué hacen por nosotros? Nos tratan como indios, como indígenas, y estamos en una voluntaria tremenda. Entonces, de ahí viene la idea, estoy hablando de casi 10 o 15 años, ¿no? Mi pensamiento fue, bueno, aquí era la corte de la Haya, supuestamente, Bélgica, supuestamente ahí arreglan los problemas del mundo donde hay, ¿cómo se llama?, donde no hay justicia. Supuestamente, es Europa, el país que nos conquistó. Los europeos son la misma cosa. Entonces, en ese tiempo, pues te digo, aquí a la corte. Y, bueno, en eso quedamos. Sí, vamos a presentar, vamos a decir que hemos dado estas cosas, y en este momento nos han dado todas las cosas. Y nuestra gente está sufriendo, tanto por haber tenido una historia muy difícil, ¿no? Y, más o menos, y ahí, entonces, ¿no? Ese es, más o menos, el recuento del libro. Estoy tratando de hacer un caso de justicia. Y, más o menos, el recuento del libro.